¿Y qué es el ejército? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Nada es nuevo! Que no lo estoy intentando lo suficiente Luce de esa forma para ti Porque tus metas yacen en otra dirección Es porque estoy buscando ¿Cuáles deberían ser las metas de un hikikomori? Si hubiera sido a pie El viaje les hubiera tomado medio día Con dirección al norte Desde la ciudad mágica de Sharia Pero a lomos de caballos En una hora llegaron a su destino Unas viejas ruinas Restos de alguna fortaleza antigua Escombros decoraban por doquier Los vestigios de lo que intuía ser Un maltratado piso de piedra Gruesos pilares se erigían Quien sabe por cuantos siglos más Hasta que el tiempo les venciera Finalmente En algún punto en la historia Sin lugar a dudas Aquel sitio configuraba una vista maravillosa Pero en el presente No era más que un eco De glorias pasadas Me recuerda al partenón ateniense De mi mundo anterior Estos son los restos De la olvidada fortaleza Scott Los humanos la construyeron Durante la guerra de la Blaze Se dice que unos mil humanos Se atrincheraron dentro Para oponerse a la invasión demoníaca Tristemente no representaron amenaza Para los invasores Y la fortaleza fue capturada A la par que bañada en sangre Casi como leyéndola curiosamente De Rudeus La bella y afilada princesa del reino Ariel Anemoi Asura Próximo a él Soltó en voz alta Aquella explicación Detrás de la dupla Le seguían Luke Sylphie Roxy Zanova Cliff Y Elina Lys Y por delante de la misma Nanahoshi Los encabezaba ¿Eh? ¿La princesa Se dirigió a mí? Espera Su mirada está clavada en mí Am De seguro eres muy sabia Princesa Dicho evento se ve ilustrado Por cuantiosas canciones en la región No creí que tuvieras interés En canciones populares El establecer conexiones Con la nobleza local Requiere que esté familiarizada con ellas En fin ¿De veras crees que podemos alcanzar a la fortaleza flotante de Lord Perugius desde aquí? Buena pregunta No tengo idea de cómo funcione pero A decir verdad estoy más preocupado de que se moleste con tanta gente de visita Lord Perugius Lord Perugius A veces dices cosas divertidas Este es el héroe que se ganó el título de rey Sabes Nuestro pequeño grupo difícilmente lo molestará Espero que estés en lo correcto Lord Perugius emplea sus días en seclusión ahora Pero tras la guerra de la place Vivió en el reino de Asura Por un tiempo La gente del reino piensa en él Como el equivalente a su propio rey Se dice que una vez Trajo consigo cien sirvientes Cuando visitó el palacio Alguien como él Apenas le dará importancia a un grupo de nueve personas Ah Supongo ¿Qué pasa con la voz de Ariel? Es placentera a los oídos Es natural el molestarse cuando tienes visitas inesperadas Y Sin embargo Las palabras de Ariel me hacen sentir Que todo saldrá bien Es honestamente Desconcertante Su voz es como el susurro del demonio En cuanto a Perugius Cuando Nanahoshi lo mencionó Me entusiasmé Como un niño pequeño en su cumpleaños Estamos hablando del rey dragón acorazado Sé casi todo sobre él Leí un libro sobre el hombre Poco después de reencarnar El héroe que puso fin a la guerra De hace más de 400 años Leí que puede controlar 12 familiares Y restauró una antigua fortaleza flotante A su antigua gloria Incluso sobrevivió junto a sus camaradas Al luchar contra la place Tras lo cual los hombres cantaron su nombre Y el calendario fue rebautizado En su honor Aunque Perugius El rey dragón acorazado No tiene territorio Sobre los cuales gobernar Por lo que dejó Asura atrás Y comenzó a viajar por el mundo En su fortaleza flotante De nombre Chaos Breaker Y nosotros vamos a conocer a ese hombre A una leyenda Quiero decir Visitaremos Laputa El castillo en el cielo La presencia de Ariel en el grupo Para Ludius No tenía misterio alguno Su propia Silphi le confesó Que si bien Lord Perugius Había vivido los últimos años En seclusión Seguía siendo adorado Por la corte de Asura Y considerando los planes de Ariel Para el futuro Era natural El que la chica quisiera conocerlo En persona La princesa había estado cultivando conexiones En un número considerable de lugares Durante los últimos años Con el propósito de hacerse con la corona del reino Y el próximo año Se graduaría Un evento que daría inicio A su largo y peligroso regreso Además Fue gracias al propio Ludius y a Silphiet Que Nanahoshi le permitió a Ariel El acompañarlos Aparentemente Silphi cuidó de Nanahoshi Mientras yo estaba lejos En el continente Vegarito Cada vez que ella enfermaba O cuando Requería usar nuestro baño Al estilo japonés En fin El momento en que la princesa Ariel Se aventure a reclamar el trono Está cada día más próximo Dije que le ayudaría Pero ahora Que estoy casado Y tengo una hija No me siento entusiasmado Quiero reducir mi involucramiento A un nivel Que no impacte negativamente A mi familia Sin embargo Cuando casi ya habían alcanzado El centro de aquellas ruinas Un recuerdo comenzó a subir Hacia la superficie En la mente De Rudius Uno para nada Feliz Es cierto Ya conocí a uno de sus subordinados Hace mucho tiempo Minutos antes de la catástrofe De teletransportación Aquel que se hizo Llamar Arumán Fiel Radiante En aquel momento Él creyó Que yo era el causante Del incidente E intentó Matarme Gisley nos protegió Y logró hablar con él No me dio la impresión De que fuera un ser maligno Pero indudablemente Es peligroso ¿Quién sabe si su maestro Perugius No es mejor que él Estoy comenzando a ponerme Nervioso Bien Este es el lugar Una vez dentro de las ruinas Nanahoshi detuvo al grupo En aquel lugar No había absolutamente Nada Salvo por escombros Pero Rudius Rápidamente notó algo particular Debajo de dichos escombros Una roca semejante A un monumento Yacía enterrada Y la misma Poseía un emblema brillante Que representaba A un grupo peligroso Sumamente peligroso Esos son Los siete grandes Poderes mundiales Estos monumentos Están esparcidos Por todo el mundo Pero ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Qué haremos aquí? No veo como Lo llamaremos Dicho y hecho Nanahoshi tomó Un extraño Silbato metálico De su mochila Y al presionarlo Contra sus labios Sopló Pero contra todo pronóstico Ningún sonido audible Fue emitido Es un sonido Es un sonido que la gente normal No puede percibir Pero él debería estar en camino Un sonido Que la gente normal No puede oír Pero de alguna manera Perugius puede Desde tan lejos O bien este es un silbato Mágico O Perugius Es un perro Mientras esperaban Elina Lice Adoptando una expresión seria En su rostro Se dio a la tarea De advertir a su esposo Por obvias Razones Cliff Una advertencia Alguien allí Puede decirte algo degradante Durante nuestra estadía Pero Por favor No pierdas la cabeza Y sueltes algo inapropiado ¿Está bien? Ya lo sé No soy un niño Estoy ansioso Por ver Que clase de estatuas Residen en la fortaleza Flotante Zanova nunca pierde El entusiasmo Ni bien supo Que iríamos Soto que deberíamos Mostrarle a Perugius Nuestras creaciones ¿Qué? ¿Es esa luz En la distancia? Elcha está aquí En lo que toma Un parpadeo Una figura Parecía haberse Materializado Frente a ellos Se trataba De un hombre De cabello rubio Vestido En un uniforme Blanco Con el rostro Oculto Detrás de una Familiar máscara De zorro Y aún más familiar Para Rudeus Era la daga Que colgaba A un lado De la cintura De aquel hombre Luce exactamente Como lo recuerdo Es inquietante Como apareció De la nada No estaba allí Y en un instante Apareció Probablemente Vino volando Desde la fortaleza A la velocidad De la luz Igual que antes De que toda La región De Fitoa Desapareciera Arumanfiel Arumanfiel Radiante A vuestro servicio El grupo Guardó silencio Arumanfiel Apenas había mirado A Rudeus Por encima Lo que le provocó La duda De si realmente Lo recordaba Después de todos Esos años Y una parte Del mago Temía La posibilidad De que En medio De ese silencio Sepulcral Aquel ser Le atacara Sin aviso Acabando Con su vida En un segundo Rudeus Activó Secretamente Su ojo Demoníaco Y apretó Su báculo Mágico Con fuerza Si Arumanfiel Iba a reclamar Su vida Entonces Iba a tener Que poner La suya En juego Y justo Al zenit De todas Las tensiones Parece ignorarme En serio No me recuerda Nanahoshi Veo que hay Unos cuantos De ustedes Si Así es Pero eso No es un problema No Ciertamente No lo es Sin embargo La demonio Lo es Que Por qué No permitimos Demonios En nuestra Fortaleza Flotante Oh Así que Ese es El caso Lord Perugius Es un hombre Magnánimo Pero odia A los demonios Roxy Devastada Dejó caer Sus hombros Al comprender Que no había Nada que hacer Al respecto Durante la Gran guerra De la place Perugius Luchó Contra los demonios Y parecía Que aún Existía Odio En él Y como Erudius Pensó La guerra Tiende a Dejar Sus marcas En el corazón De las personas Hasta deformarlos Maldición Casi olvido Que semejante Discriminación Existe Solo porque La mayoría De gente En esta parte Del mundo No tiene Prejuicios Contra los demonios Pero ciertamente Lo mismo No puede ser Dicho Del resto Del mundo Perugius Podrá ser Un hombre De leyendas Pero también Fue un participante De la guerra Así como Richard Carga con Unas cicatrices Mentales De esos eventos Tal vez Perugius Aún así Me rompe el corazón Por Roxy No Está bien Si así son las cosas Me quedaré Además Estaba un poco asustada De ver a Lord Perugius De todas formas Y Tengo mi trabajo Como profesora Es mejor así Yudius No pongas esa cara Está bien Me encargaré De todo En casa Bien Te traeré Un souvenir Si No necesito Souvenires Dame un fuerte abrazo Cuando regreses A casa Y será suficiente Para mí Incapaz De contenerse Yudius Abrazó con fuerza A Roxy En ese preciso Instante Sujetándola Durante casi Diez Largos Segundos Bien Mejor la dejó ir ahora Antes de que la bazooka Atómica Se recargue Gracias No Gracias a ti Roxy ¿Terminaron? Sujeta esto Lord Perugius Empleará magia De teletransportación Para trasladarlos A su fortaleza De regreso Serán teletransportados A este monumento Justo en el momento En que Herodius y Roxy Culminaron su despedida Arumanfi le entregó Al mago Una suerte de batuta De unos 20 centímetros Con una piedra mágica En ambos extremos Y cuando este último Miró a su alrededor Se percató De que todos Sujetaban Una Al confirmar Con Nanahoshi Que todos Estaban listos Arumanfi Desapareció Regresó Regresó Seguía así ¿Qué estaba Sucediendo? Solo quedo Yo Y Roxy Claro ¿Qué pasa? ¿Me dejaron Atrás? Espera Esto En el segundo En que la duda Comenzó a apoderarse De Herodius Él pudo sentir Como su conciencia Empezó a ser absorbida Hacia la batuta Y para cuando Se percató De lo que estaba Ocurriendo Todo a su alrededor Se volvió Blanco El vacío Carente de color Salvo por un blanco Puro Le rodeaba Y una suerte De hilo invisible Parecía tirar De él A una velocidad Increíble ¿Qué es esto? ¿Eh? Muy a lo lejos Silphie ¿Estás siendo Jalada también? ¿Por qué? ¿Por qué se siente Este lugar Tan familiar? Lo he visto antes Hitogami Pero No estoy en mi cuerpo Anterior Sigo siendo Arudius Eso Es Luz Cuando Arudius Abrió sus ojos Suelo firme Se hallaba Bajo sus pies Y ante la constatación De que todo Había salido bien Un largo suspiro Expulsó Un creciente Temor Esta fue una Sensación peculiar La última vez Que sentí algo parecido Fue en la catástrofe De teletransportación En ese entonces En ese entonces Sentí como si volara Por los aires Pero Fue Diferente Esta vez Con Peruvius Hubo un sentimiento De estabilidad Y dirección En cambio En cambio Con la catástrofe Se sintió Se sintió como un tren Descarrilándose Pero ese vacío Ese vacío Es lo que nunca cambia Judy Eso Se sintió familiar Si Silfy Lo fue Este círculo mágico Es enorme Veo que estamos Todos aquí Debajo de los pies Del grupo Un gigantesco Círculo mágico Yacía grabado Sobre una elegante Plataforma De mármol Con cristalina Y luminescente Agua Fluyendo Por los surcos Del grabado Dejando el agua De lado Judy Reconoció Aquel círculo Al instante Se trataba Del mismo tipo Que habían empleado Para viajar A Vegarito Pero al levantar La vista Del círculo Sus ojos Encontraron Algo Miles de veces Más increíble Con una altura De 50 pisos Desplazando las nubes Con sus altas torres Ingrávida Una colosal fortaleza Se alzaba Frente a ellos Arrebatándole a todos El aliento En un mundo Donde la magia Y la fantasía Eran tan reales Como la noche Y el día Aún existía Un amplio margen Para maravillarse Con escenas Que parecían Prófugas De un sueño Febril Y ante la gigantesca Maravilla Arquitectónica Que podía volar La ambición De cualquier Hombre o mujer Quedaba reducida A un juego De niños Estamos En el patio Exterior Allí Un amplio jardín Se despliega Hasta la entrada Y Un mar de nubes Nos rodea Increíble Todos Sin excepción Incluso Ariel Se quedaron Boquiabiertos Ante tales Vistas Aunque un tirón De la túnica Le indicó A Arudius Que Silfiet No se encontraba Del todo bien Silfiet Tus piernas Están temblando ¿Qué sucede? J-Jody Tengo Gran fobia A las alturas Espero que la vista Desde nuestra fortaleza Flotante Sea de su agrado Al girar Los ojos de Arudius Se toparon Con la figura De una mujer Su cabello Era de un rubio Platinado Y su rostro Se escondía Detrás de una máscara Su ropa Consistía En una túnica Blanca Y sostenía Un elegante Y delgado Báculo Coronado Con una piedra Mágica De color Negro Sin embargo Lo que más destacaba De su persona No era la presunta Belleza Que se intuía Detrás de su máscara Y figura O su elegante Porte Eran sus alas Grandes Y extensas De color negro Lucía Como un ángel Por momentos Aquella mujer En su silencio Y quietud Parecía ser Una estatua Viviente Pero rompiendo La ilusión Dedicó Una corta Reverencia Y dijo Extiendo Mi honesta Bienvenida A todos Soy la primera De los sirvientes De Peruvius Silbaril Del vacío Yo seré Quien les guíe A través de nuestra Fortaleza flotante Chaos Breaker Tras las presentaciones Silbaril guió Al grupo Directamente A través Del jardín Al cruzar Por el portal De piedra Zanova No pudo evitar Reparar En su elegancia Los exquisitos Grabados En piedra Hacia donde Quisiera Que desviara La mirada Evocaban Entusiastas Apreciaciones De parte Del mico De Chirone Quien tenía Un amor Incondicional No solo Por las muñecas Y figurillas Sino por la escultura Y el arte De ese ala En general Esta puerta Fue creada Por el rey dragón Abisal Maxwell Lord Maxwell Tiene talento Para la construcción Y escultura Mágica Una de sus Otras creaciones Es el palacio Blanco Del país sagrado De Milis Que por cierto Wow Sucede algo Debo preguntar ¿Dónde se encuentra El maestro Maxwell Ahora? Lord Maxwell Es el tipo Merodeador Recorre constantemente El mundo Asumiendo que Aún no ha fallecido Probablemente Está aventurándose En algún lugar Oh Es una pena Tan magnífico Hombre Si tan solo Tuviera la oportunidad De conocerlo Procedemos Entonces Oh Si Claro Mis disculpas Simplemente Me encontraba Conmovido Por la grandeza De su obra ¿De veras? En ese caso Encontrarás Un gran número De espléndidas obras Dentro De la fortaleza Espero Que te tomes El tiempo necesario Para disfrutarlas Mientras te encuentres Aquí Me da la impresión Se dirigió Se dirigió Inmediatamente A ellos Con un comportamiento Que parecía Haber cambiado Sutilmente Oh ¿Hay Algún Problema? No No Nada demasiado Importante Hay unos cuantos Como ustedes Esparcidos Por el mundo Sin embargo Les importa Si les pregunto Algo A ustedes dos Adelante ¿Acaso las palabras Dios humano Significan Algo Para alguno De ustedes? En ese instante Dudius Se obligó Imperiosamente A mantener Una expresión Neutral Ese nombre Invocaba Memorias De sangre Y lágrimas Memorias De la mano De un imbatible Dragón Destruyendo Su corazón Como un Arpón Imparable Memorias De la destrucción De un lugar Que una vez Llamó Hogar Memorias De que había Mucho Que ignoraba Y que parecía Nunca Soltarle Del todo Dudius Tenía hambre De conocimiento Quería saber La verdad Pero Si dijera Que sí Intentarían Matarlo No Ya no Se trataba Únicamente De él Si dijera Que sí Motivado Por la curiosidad Silfiet Podría morir Frente a él Segundos Antes De que su Cabeza Rodara También Por el Piso O eso O eso Era lo que Pensó Él No se Iría Sin pelear Pero sabía Mejor que nadie Que en ese Mundo Existían seres Que se hallaban En otra dimensión De poder Que clase de Oponentes Tendría que Enfrentar En ese lugar ¿Acaso el nombre Hitogami Significa algo Para ti? No Nunca oí ese nombre En toda mi vida Entonces ¿No sienten Un odio Irremediable En lo profundo De su ser Y un impulso Asesino Al oírlo? Tanto Silfiet Como Rodius Negaron Con la cabeza Pero esa Pregunta Evocó La figura De Orsted En la mente Del mago Una vez más Quien reaccionó Con una furia Imparable Al oír Ese nombre En ese caso No tengo más nada Que decir Continuemos El interior De la fortaleza Era tan impresionante Como el exterior En cada dirección Que uno dirigiera Su mirada Encontraría Algo digno De mirar Exquisitas Esculturas Decoraban salas Ya de por sí Elegantemente Esculpidas Largas alfombras Congrabados en oro Se extendían A lo largo De las mismas Y Zanova No podía parar De comentar Lo que veía Apreciando Y especulando Al respecto Hasta que Tras casi Una hora De caminar Lentamente Detrás Detrás de estas puertas Se encuentra La cámara De audiencia Lord Perugius Es un hombre Muy tolerante Pero Urjo Que tengan Presente Sus Modales Cuando todos Se encontraron listos Encararon Las gigantescas Puertas Decoradas Con adornos De plata En ellas Se hallaban Pintados Colosales Dragones Listos Para incinerar La irreverencia De quien posara Sus ojos En ellos Si estuvieran Vivos Ariel Dejó escapar Un largo Suspiro Algo para nada Propio De ella Y mientras La brillantez Comenzaba A colarse Por la creciente Grieta Que dibujaban Aquellas puertas Al abrirse Yudiu Supo Que ahora Solo restaba Dar Otro paso Hacia adelante Había llegado El momento De conocer A otro Dragón Entonces Apretó Con fuerza Su báculo Y cruzó El portal La Schweiz All the world Lies El portal Y 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 Gracias por ver el video.